Con una temperatura muy fuerte, nosotros seguimos pedaleando por la vida, pedaleando por la salud. Hoy 25 de julio de 2013. Hola, ¿qué más? Bien, bien. En el cumpleaños de la ciudad de Santiago de Cali. Y aquí vamos pedaleando como de costumbre, haciendo los ejercicios. Ahí huele aquí, entonces, el otro de Indian People. Hoy es 25 de julio de 2013, el cumpleaños número 487 de la ciudad de Santiago de Cali. Y nosotros, como de costumbre, dándole al pedal, caminando, trotando, haciendo ejercicio para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Duro, duro, duro. En cualquier parque, cualquier país del mundo encuentras estas máquinas saludables. Solamente es tomar la decisión de hacer los ejercicios como lo está haciendo el vecino allí. Bueno, volvemos otra vez. Comienza a calentar muy fuertemente el sol. Y nosotros hacia atrás también vamos pedaleando. Duro, duro, duro.